Habrá una caída. Este lunes en una de las pistas caerá Caroline. No sabemos qué tan grave puede ser esta caída si conlleve una lesión y Caroline tenga que salir y tenga que entrar Karen. Eso están diciendo en redes sociales que supuestamente saldría Caroline y volvería a reingresar Karen, pero al lado de Jerry. Estas son solo especulaciones de la gente en su emoción de querer volver a ver a competir a Karen, pero sabemos que en estas pistas siempre hay caídas. Normalmente son muy leves, son cosas que se dan y son solamente rumores. Así que señores, pendientes este lunes porque vamos a ver esta primera prueba del último ciclo. Un último ciclo que va a estar cargado de emociones. Va a haber dinero en juego. Además de eso, sabemos quiénes serán los finalistas conectadísimos. Pues el lunes sé que la espera es larga. Cuatro días. Oiga, primera vez que cuatro días nos toca esperar porque a veces serán tres lunes, cuando es lunes festivo, pero cuatro días tenés que esperar para verse el desafío. No, Dios mío, eso es una espera muy larga. Así que nos vemos el lunes para contarles todo lo que pasa.